Estamos en Ushuaia, Tierra del Fuego, en el Bar Ideal. El Bar Ideal funciona desde 1961. Trabajamos mucho con la centolla, diferentes platos, el cordero patagónico, pescados, mariscos, pastas, pizzas y demás. Entonces, como también para diferentes nacionalidades, tratar de ofrecerle lo que ellos están buscando. Nosotros trabajamos con cerveza artesanal local, también con otras marcas más conocidas. La temática, el lugar céntrico, muy llamativo. La comida también es muy buena. El cordero, guiso de cordero, la centolla. Tienen que conocerlo porque es un sabor totalmente particular. Es otra experiencia, tanto también en paisajes, que es algo totalmente diferente. Ushuaia. La idea del lugar es que las personas que vienen dejen su mensaje, tanto para el bar, para ellos o para terceros. Entonces, los esperamos acá en el Bar Ideal, con todo lo que podamos ofrecerle, aquí en Ushuaia, Tierra del Fuego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!